Colombia es indestructible. Así catalogó Mr. Chip a la tricolor dirigida por Néstor Lorenzo que goleó 5 a 1 a Estados Unidos. Acaba de aniquilar a Estados Unidos como quien se bebe un vaso de agua, agregó. Continúa la brutal racha de la selección cafetera que lleva ya 22 partidos consecutivos sin perder, mejor serie vigente de cualquier selección del mundo. Recuerdo que el récord colombiano está en 27 y data de 1994 y que el récord mundial es de Italia, está en 37 y data de 2021, remarcó el periodista español. El periodista argentina Pablo Giral también reaccionó al triunfo de Colombia y alertó a todos del nivel que viene mostrando el equipo de Luis Díaz y compañía. Por su parte esto dijo Juan Pablo Varsky, Colombia acumula 22 partidos sin derrotas. Su última caída fue el 1 de febrero de 2022 contra Argentina, en las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar. Desde entonces ganó 17 juegos y empató 5. Diario Olé de Argentina tituló, dos asistencias de Quintero en el show colombiano. Y espienusa, Estados Unidos tropieza, cae goleado ante Colombia en amistoso. ¿Crees que Colombia es candidata para ganar la Copa América? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más vídeos.